Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Josefa, ¿le vas a hallar algo? ¡Criminal, asesino! ¡Está herida! ¡Cino, criminal! ¡No me maten, no me maten! Josefa, Llevador, ¿qué le pasó? ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Vayan a llamar a un médico! ¡Está muerta! ¡Ahí, no me maten! ¡Sí, no me maten! ¡Ahí, no me maten! ¡Ahí! ¡Ahí, no me maten! ¡Ahí, no me maten! ¡Ajuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa, Miquel? Me hirieron. ¡Ah, hombre! ¿Pero con quién te iban a herir? Con una bala. Me balearon. ¿Te balearon? ¿Pero cómo? Si estabas ahí tan lejos, ¿cómo te iban a balear, hombre? ¡Me estoy muriendo! ¡Vique! ¡Vique! ¡Eh! Despierta, Gregorio. Te traje desayuno. ¡Ay, Solorio, amor mío! ¿Para qué te fuiste a molestar? Eso es lo mismo que me pregunto yo. ¿Cómo dormiste? Pésimo. He hecho tanto de menos en nuestra camita. ¡Ah! Gregorio, por favor, no empecemos con eso de nuevo. Si vine para acá es nada más que porque me preocupa que no tomes desayuno como corresponde. No me mientas. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Y por qué no me dices que echas mucho de menú a tu negrito regalón? ¡Gregorio! ¡Gregorio, suéltame o voy a gritar! ¡Eso es! Grita, grita todo lo que puedas, que todo rapa. Luis, entere total. Estamos solitos. Muy difícil de andarlos, difícil de caminar. ¡Gracias! 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 ¿Interrumpo algo? ¿Se conocen? ¡Claro! Sí, la Dolores y yo somos las mejores amigas de la Virginia, ¿no es cierto? Bueno, yo le traje desayuno a Gregorio porque estuvo toda la noche trabajando. ¿Y te cundió, Gregorio? ¡Ah, sí! Por supuesto, muchísimo, me cundió, pero todavía quedan algunos documentos por revisar. Entonces, manos a la obra, que tenemos mucho trabajo pendiente. Sí, sí, sí. Bueno, Gregorio, tómate el café. Muchas gracias. ¿Y Orana Minerva? Lo mismo digo. ¡Cao Joribariva! ¿Y Orana? Igual. En la que... Documentos que son... Este es el solicitado por la... allá. La numeración en la que corresponde. Simpática tu amiguita. ¡Ah! ¡Ja, ja! Y bien cariñosa parece, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿No era este? Parece que... si me permite... ¿Este? ¡Ay, ya! Muy amable. Esta es la numeración de la correlación. ¡Claro! En el... Todo el... ¿Se lo acuerda ahí del sistema? Sí. ¡Au! 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 Por lo menos no es grave. La bala pasó rozando el brazo. Tranquilo, Miquel. ¡Au! ¡Au! Pájaro, ¿cómo fue que pasó esto? Era, eh... un accidente. Es que estábamos, eh... cazando, eh... ¡Ah! ¡Oh! ¡Me duele! 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 ¿Verdad, Taote? ¡Pájaro! ¡Miquel! ¡No! ¡No! Avísale a Cristina, a las niñas, a la familia, a los... los amigos. ¡Miquel! ¡Cuidado! ¡Pájaro! ¿Qué pasó? No, eh... Taote, lo que pasa es que estábamos cazando, eh... entonces ahí se... se le disparó el arma. ¡Tahote! Es... es muy grave. Se va a morir. ¡No! No se atreva a morderle el lóbulo de la oreja. ¿Por qué no me suyo y hago lo que es que hago? Se me antoja. Rico, rico, rico. ¡Sarra! ¡Vamos! ¡Suéltala! Mi amor, Josita y Chum. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se estaban disparando a este par de tontos juguitos. Hombre, viejos jugando a los pistoleros. ¿Pero cómo es posible que hagan una cosa así? ¿Ustedes creen que no tengo suficiente con un moribundo en la casa? ¿Qué más encima tengo que estar preocupando por las tonteras que hacen? Ya ni siquiera puedo trabajar. Ni siquiera puedo dedicarme a mis investigaciones. Ni siquiera puedo cuidar a mi marido que está enfermo. ¡Yo soy tu marido! ¡Cállate, Luzardo! Madame, yo solamente quería... Usted lo único que hace es taparle la frescura al doctor Concha. ¡Eso! El doctor Concha está... No, parece que no llegó a dormir, Josito. ¡Fuera, de mi vida! ¡Fuera, no quiero verlo nunca más! ¡Fuera, salgan de mi casa! Está bien, está bien, está bien, Madame, pero... ¿Se va usted que volverá? ¡Vájale casa, mujer! ¡Que se vaya, vaya, se para! ¡Fuera! ¡Ya nos hagan sacras astas! ¡Vamos a... Es romántico que se peleen por uno, Josita. Pero sabes tú que este paro, oye, con la puntería que tienen, podían haber tau el día entero y no lo hubieran hecho un tau, pero nada, oye, nada, nada. Ya, mi niña, pobre, si le hacen sufrir tanto, ¿no? Bueno, fue una herida de bala, pero no comprometió ningún órgano importante ni ningún tejido vital. ¡Ay, qué bueno! Cota, no estás guía, Cristina. No te preocupes. El taote salvó al mic. Taote, ¿por qué no nos vamos al hospital? Ahora, porque a lo mejor hay otra emergencia. Permiso. ¡Ay, maururu! Maururu. Otra, no. Es nuestro deber. Llorana, taote. Llorana. Maururu. Maururu. Yo sé de ti, taote. Llorana. Oye, Miki, ¿cómo esa cuestión de que fue un accidente? Estábamos cazando con el pájaro y... ¡Ay, coro! Pero si tú nunca salías a cazar. Además que van a cazar aquí. Traiza ahora tiene razón. Tú ni siquiera tenías escopeta. Bueno, ¿y de cuándo acá yo tengo que andarle dando explicaciones a todo el mundo lo que yo... ¡Ay, ya, tranquilo! Me duele, me duele mucho, mucho. Ya, andate a descansar. Sí, me voy a ir a recostar un ratito. Ya, vamos. Mato, yo te acompaño. Tranquilito, coro. Sí, sí. Aquí está su jugo, caballero. Gracias. Disculpa, pero... Es que ojo es tan espectacular. Gracias. Bueno, si quiere algo más, ya sabe, ya. ¿Falta mucho para llegar? Sí, faltando todavía. ¿Y usted viene con el reportaje de la Paula Novoa? ¿La conoces tú? Sí, la conozco. Bueno, es que en realidad en la isla es difícil no conocer a alguien. Ah, me imagino. ¿Encontraron algo? Lo digo porque cambiar a la Paula Novoa, una periodista que está recién empezando, por alguien como usted. No, no, la idea es ver si la noticia existe. Si es que la podemos lanzar luego al aire y si vale la pena. Si esas tres respuestas no son positivas, el capítulo se cierra y eso es todo. Bueno, permiso. Ya, pájaro. Caquete para usted ya porque de aquí no te voy hasta que no me contiste todo. ¿Cómo se hizo ese día el Miquel? Fue culpa del Luciano. Es que retó a duelo al capitán Dumoni como los dos tienen mala puntería. Cosas del Luciano tenían que ser. ¿Y qué tienen que hacer ustedes dos ahí con ese par de eroscos que hacen puras tonteras? Es que es una cuestión de hombre, una cuestión de honor. Yo era el padrino del capitán Dumoni y el Miquel era el padrino del Luciano. Pobre que te pille a ti en otra estupidez. ¿Por qué? La tunda que te voy a dar no te la va a quitar nadie. Ándate con cuidado. Parece que la taína se enojó. ¿Y que tú estás grandecito para andar haciéndole cera, pues, tío? Imagínate si le hubiese pasado algo a mi coro. Con las armas no se juega, pájaro. ¿Y cómo están los tortolitos palcasorios? Peti, nos casamos el 15. Pero primero nos vamos a casar en la cumbre del Terevaca. Una vez quise casarme en la punta del Terevaca y no me pescaron. La novia quería papeles. Eso mismo pensaba yo antes de decírselo a la baitea. Pensé que me iba a decir que no. Pero te dije que sí. Claro que nosotros vamos a tener todos los papelitos y bien ordenadí. Hasta que nazcan los nietos del Miquel. Hola, buenos días. ¿La Paula? ¿La ves por alguna parte? Tu amiguita está tan loca como tú te voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Me puede decir por qué estoy loca? ¿Me puede explicar? ¿Te tengo que explicar por qué estás tan loca como una cabra? ¿Te parece poco el numerito que te pegaste el otro día? Llegaste toda pintarracheada con ese hediondo peludo de nubo. Mira, Ismael, no es hediondo. Y lo de peludo lo dice de picado porque tú te vas a quedar pelado muy luego. Oye, Francisca María, por favor, le falta respeto. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lindo día! No tiene nada de buenos días. ¿Interrumpo algo? No. La Francisca acaba de decir que me estoy quedando pelado. Tiene toda la razón, pues, Ana. Bueno. Voy a ser clara, precisa y concisa con ustedes dos. Hoy es un día muy especial. Un día maravilloso. Nos llega por fin el scooter. Maquinita con la cual podemos rastrear todo el océano pacífico si es necesario para encontrar el Moai sumergido. Y yo no voy a permitir que por una pelea estúpida me echen a perder este día. ¿Les quedó claro? Espero que puedan demostrarme un poco de profesionalismo. ¿De acuerdo? ¿Franciska? ¿Alan? Bueno. ¿Vamos entonces? No, se había incorporado una requisición que falta aquí. Ahora sí. Tan cansado que te ves, Gregorio. Tan agotado. Yo me imagino que entre tu trabajo y tu vida personal no te debe quedar tiempo para nada, ¿no? No, la verdad es que no tengo tiempo casi para nada. Y dime una cosa. O sea, a veces no te dan ganas de olvidar todo, de relajarte y de lanzarte a vivir la vida. Yo no puedo, mi nervio. Gregorio, querer es poder. No, no, no. Yo soy un hombre casado. Gregorio, ¿me vas a negar que entre nosotros existe una atracción? Una energía subterránea que emerge desde lo más profundo de nuestros cercos. ¿Te llamaba el penarillo? Sí, 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 sí. A ver, necesito que con gente revisemos todo el asunto de las liquidaciones de sueldo y los balances del año 93, 94, 95, 96, 93. Y todos los balances de la década. Oye, pero esas son muchas carpetas, pues no puedo con todo. Sí, sí, pero yo te voy a ayudar, no te preocupes. Con permiso, si fuera tan amable. Qué gentil, ¿me vas a hacer? No te me vas a escapar, Gregorio Peña y Lillo. No quiero hacer absolutamente nada que te moleste, Josefa. Por lo mismo, espero que estemos de acuerdo en que la llegada del scooter es fundamental para la investigación de los restos de Lady Marjorie. Paula, todavía no sabemos si esos restos son o no son los de Lady Marjorie. No, pero por eso nos mandaron la máquina, para averiguarlo. ¿Es cierto? Bueno, el duelo, por supuesto que es cierto, Iriti. ¿Qué duelo? ¿Un duelo? ¿Pero cómo nadie me avisó? Podría haber sido una nota interesantísima, una costumbre local, esto de baterse a duelo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? El Luciano y el capitán Dumont que le sirven la corriente en todas sus leceras, pues. ¿Pero pasó algo, güerido? El Mike. Mira, por suerte, ninguno de los dos sabía disparar muy bien. Yo no sé cómo le alcanzó una bala al Mike. Bueno, entonces no pasó nada. No, nada. ¿Qué va a pasar? Si no pasó nada, entonces nos podemos concentrar ahora en lo que estábamos hablando. ¿Cuento contigo o no cuento contigo? Ya te lo dije, Paula. ¿Y tú, Iriti? ¿Por qué no bajas conmigo en el scooter que me llega de Santiago? Así aprovechamos de unir las cosas. Mal que mal, eres el hijo de la famosa Josefa Zuflet. Ahí vemos, Paula. ¿Estoy en otra o no? No, mal hecho. Mal hecho, porque en este momento tenemos que estar absolutamente concentrados y con todos nuestros sentidos puestos en la búsqueda del Moai sumergido. Listo, mono, no. Vámonos despidiéndonos de tu casita. Mira que tenemos que dejarle el dormitorio a la Josefa y al Luciano. Gracias, gracias. Muy atinado el comentario. ¿Y? ¿Qué se me va a ocurrir a mí que este tarado de Luciano nos iba a retar a duelo, pájaro? En vez de echarnos a todos a patadas de una vez. Par de tonto. La próxima vez que se les ocurra hacer un duelo con la puntería que ustedes tienen me van a matar a mí. Bueno, por eso nos estamos yendo de aquí. El Fernando, tú y yo. Oye, ¿y Rafaelito? ¿No nos habíamos venido porque teníamos que convencer a Rafaelito? Rafael no reaccionó como yo esperaba, pájaro. Él nunca pasa en la casa, le da lo mismo lo que pasa con Fernando, con su papá. Mira, si no nos vamos ahora de aquí, vamos a tener a los tres muertos. ¿Le dijiste al doctor Maturana que traje a la ambulancia? Sí, todo arriba, arriba con el doctor Maturana. Menos más que yo tenía todo embalado. Sí. Bien, pájaro, estamos listos. Voy a avisar a la Josefa. Bueno. Yo creo que vaya a tener problemas con el Iriti. El Iriti tiene que hacer lo que le digamos, Baitea. El Iriti sí, pero la Paula no va. No puede ser que el Iriti siempre haga lo que la Paula le diga. Ah, pero está como un brujado con ella. Hace todo lo que ella quiere. No, yo que tú no confiaría en él. ¿Y en la Josefa? Sí, la Josefa sí. Ella es de los nuestros. Está en el... Aquí, más del caja. Parece que son de los años anteriores que... Hay que ver ahí. Y aquí es el... La otra parte que la había. En esta cajita. Disculpa, Benarillo, pero yo me tengo que ir. ¿Cómo te vas a ir, Isabel? Todavía queda muchas cosas por hacer. Hay trabajo pendiente, ¿no? Mira. Lo siento, pero tú sabés que yo no trabajo los sábados. Aparte que me invitaron a dar una vuelta al yate del Capitán Dumont. ¿Cómo? ¿Que hay un capitán con un yate que es la isla? Sí, un franchote bien besucón que está de novio con una amiga mía. ¡Oh! Minerva, ¿no te parece que ya hemos trabajado lo suficiente? Pero ¿y cómo los balances del 93, 94, 95 y los otros? Tú mismo dijiste que los teníamos que revisar. ¿O no? Bueno, yo los dejo solitos que se diviertan, ¿ah? Pásalo bonito. Ya, pues. ¡Ah! ¡Ay! Al fin solo, creo que lo que hay un niño... ¡Tómame! ¡Muy ahora, ya! ¡Oh! A la señora no le va a gustar nadita esto, doctor. Es lo mejor para Fernando. Mire, usted dirá eso, ¿ah? Pero yo creo que lo mejor para el caballero es que esté aquí, en su casa. Carmen, esta ya no es su casa. Mire, hasta que el caballero no se muera, esta va a seguir siendo su casa. ¿Qué significa eso de que van a llevarse a Fernando de aquí? Exactamente eso, Josefa. El doctor Maturana vino a buscarnos en la ambulancia. ¿Se puede saber por qué? ¿Usted pregunta por qué? Usted que ha sido incapaz de hacerse cargo de Fernando. Usted que la otra noche no llegó a las 12 y desapareció. Ah, comprendo. Lo que usted quiere es sacar a Fernando de esta casa para poder dedicarse a sus aventuritas clandestinas, ¿no es cierto? Sin que nadie lo pueda controlar. Si es así, ¿por qué usa a mi marido como pretexto? Mire, usted a mí no me habla así. Yo le hablo como quiera. Y Fernando no se mueve de esta casa. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo va a impedir? ¿Usted? Sí, yo. Y la Carmen. Y Rafael. Y el Iriti. ¿No es cierto, Iriti? Di algo, pues. Josefa, yo creo que Matúa Tane va a estar mucho mejor en su otra casa. A ti, a ti no te importa lo que le pasa a tu papá. El papá va a estar mucho mejor en su casa, doctor Concha. Está muy herido desde que supo que su papá había quemado el museo. Fernando no quemó el museo. ¿Hasta cuándo sigue repitiendo esa imbecilidad? Yaote y Concha, ya estamos listos. Discúlpeme. Encuentro admirable la lealtad que usted siente por mi primer marido, doctor. Pero eso no debería impedirle ver las cosas como son. Y el museo no se quemó solo. ¿Te das cuenta, pájaro? ¿Te das cuenta cómo esa traidora sigue culpándome a mí de algo que no hice? ¿Tú conoces a la Minerva hace mucho tiempo? ¡Oh, siglo! Pues si estuviéramos juntas, pues, mi hijita. Mira, te voy a contar que las dos éramos las más diablas de todo el colegio. Parece que lo de diabla no se le ha quitado porque tú me contaste que se ha casado varias veces. Y así un montón de veces con hombres, mira, de todos portes, de todas razas, de todas condiciones sociales. De todo. Y una de las tontas que se ha casado una sola vez que lata, oye. Oye, Virginia, ¿y tendrá interés en algún romance ella aquí en Rapa Nui? A la Minerva nunca, nunca le faltan las ganas. Supiste lo de vos, tú, ¿no es cierto? ¿Y tú la crees capaz de meterse con alguien más? Ay, mi linda. A la Minerva la creo capaz de cualquier cosa. Aquí te lo digo, aquí te lo niego. ¿Y Gregorio? ¿No corre peligro? Por favor. Gregorio lo tengo en la palma de la mano. Sería incapaz, incapaz de engañarme. Y menos que una íntima amiga mía. Pues, oye, por Dios. Ves qué lindo esto. Hoy llega el scooter, Moa. Ah. Con esa máquina van a rastrear los mares de Rapa Nui hasta encontrar el Moa de nuestro rey. Tienen que impedirlo. Yo he hecho todo lo posible, pero ahora con esa máquina cada vez es más difícil. Ey, van a partir por el Lady Marjorie y de ahí no les va a costar nada llegar hasta el Moa y sumergido, ¿eh, no, eh? Yo hablé con el Ismael para que convenciera a la Francisca de que se pusiera de nuestra parte. Y como la Tiare se va a encargar de Lala... Oye, si yo ya no me puedo seguir encargando de Lala. ¿No veis que tengo sentimientos con él? Úsalos. Usa tus sentimientos. Úsalos con el Conti. Él hará lo que tú digas. Ay, pero si no, yo ya no quiero que él haga lo que yo diga. Tiare. Te enojo. Yo me encargo de Lala. Algunas cosas en la vida hay que hacerlas en serio, pedero. Coiteado. Y si sabíais, ¿pa' qué armaste toda esa bolina con el noviazgo con la Isabel? Engaro a Jape. Engaro a Jape. Pero no lo aclaraste. No hiciste hacer el ridículo con tu novia. Después te hacen una comida para celebrar el compromiso. Y resulta que ahora no hay compromiso. Estoy esperando que te casís tú primero, buscorón. Gracias. O a lo mejor ya te casaste. Ya, ya, ya. Córtala con eso, ¿eh? Más respeto con tu padre. Más respeto, ¿eh? Yobrana. Yerciu, ¿cómo estás? Cualquier cosa que pueda hacer el Siu, yo la hago mejor. Viene bien de cerca la recomendación. Queríamos saber si el Siu los podía llevar al yate del Capitán Dumont. ¿A las tres? Sí, a las tres, ¿por qué? No, no, nada. Yo las puedo llevar. ¿Y el Capitán Dumont las invitó a las tres? Nosotros no necesitamos que el Capitán Dumont nos invite. Si nos invita a Raíngel, su novia aquí presente. Además, el Capitán Dumont es de los hombres que se comprometen, que se casan y que le dan un lugar muy importante a la mujer que tienen al lado. ¿Y a Dano? Ayúdame a subir al bote, ¿pero? ¿Qué? Los Rapa Nui tenemos que unirnos. No podemos permitir que los continentales se sigan llevando nuestros tesoros. ¿Y quién se quiere llevar algo? A la Takaure Novoa. ¿No te acordáis cuando encontró el cofe de Lady Marjorie y quería llevárselo? Decía que era de ella. Lázaro, tienes que convencer al consejo que no sigan buscando el Moai con el scooter. ¿No sería cosa de tenerlos vigiladitos nomás? Eh, Coro, si te estamos diciendo que no queremos que los Conti sigan intrusiando nuestras cosas, es porque queremos que hagas algo, que hables con los demás. Grandes desgracias caerían sobre Rapa Nui, Lázaro. La tradición dice... Yo no creo que en ese Moai esté la clave para descubrir los misterios de Rapa Nui. Pero, Coro, si es verdad, no es una leyenda. Bueno, ¿ustedes me quieren hacer creer que si sacan ese Moai y se lo llevan va a significar el fin del pueblo nuestro? Paco, ajé para ti. Yo sabía que mi papi iba a ser un artista. No, con mi ayuda va a ser un artista famoso. Eh, Paula. El problema es mi coro, él quiere que yo estudie otra cosa. Eh, Pato, tus amigos vinieron a buscarte en Moturu Kitay. Dijeron que te esperaban allá. Paula, voy a pensar en lo que me dijiste. Y no me ilusen ni por las puras. No. Ya. Eh, Pato, si la Paula dice que te va a conseguir una beca en el Conti, es porque te va a conseguir la beca, ¿eh? Sí. Asunto decidió, no se habrá más. Y tú, Ucoro, Inaco, Ecoma, Nau. ¿Eh? No saca Inaco en andarle metiendo cosas en el cuoco a mi hermano, porque yo no pienso llevarte a ver el Moai. No te preocupes, porque si tú no me llevas al Moai, yo igual lo voy a encontrar. Me demoraré un poco más, pero no importa. ¿Vas al aeropuerto? Más rato, más rato. Pasen, por favor, pasen. Si quieren, recuéstense. Hagan lo que quieran. Si quieren, pueden tomar sol la tarde entera. Total, Antoine a mí siempre me dice, Ingrid, trae a tus amigas, traelas nomás. Harto que te demoraten invitándonos, po. Cachateres, otro sistema original. Bueno, están en su casa. De verdad, cuando ustedes quieran venir me dicen, Ingrid, quiero ir a tu yate y yo las traigo, sin problema. ¿Quieren tomar un aperitivo, una cosa así? ¿Quieren? Porque con Antoine siempre tenemos unos quesitos ricos. Lo podemos acompañar con un champón. ¡Oh, qué corte, nena y tu champán! Lo mismo que se toman los hábitos, hijo, hijo, lo siento, Petero. Si quiere yo la puedo ayudar, señorita Ingrid. Oye, Petero. Yo pensé que tú ya te ibas. Nosotros te pedimos que nos vinieras a dejar, no que te pegaras aquí como una lapa. Además que a Antoine no le va a gustar nada verte aquí en el yate. Eh, no sé, hay marahonda con el Petero. Dejaste a ser que te da un ratito. Sí, pues, ¿cuál es el problema? Te cago en Maris. Ya bueno, pero yo voy a ir sola a buscar los aperitivos, el champón. Chiquilla, ¿por qué no me echan un poquitito de crema en el cuerpo? Después yo le echo a usted, ¿eh? Usted tiró, te coroas a caritao Tiare, oye Tiare, Tiare Disculpa a la Paula, lo que pasa es que ella hace cualquier cosa para conseguir lo que realmente le interesa Eh, pero tú no eres igual que ella y haces todo lo que ella te dice Pero es que tendrías que conocerla como la conozco yo, si ella no es una mujer mala Lo que pasa es que es muy impulsiva y bueno y no mide las consecuencias de sus actos No me interesa conocerla más Para nosotros es muy importante poder encontrar el móvil sumergido Y no importa lo que le pase a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Importa, pues Tiare, claro que importa, pero lo que pasa es que tú tienes que entender que estamos a las puertas del siglo XXI Que está la computación, está el internet No puedes quedarte en leyendas que no son de esta época, que no corresponden Sí, pero tú no fuiste parte de una leyenda Se lo dice por la mujer que canta Pero ella no la ha vuelto a escuchar Desde el momento en que tú le dijiste a la Paula que yo sabía donde estaba el móvil sumergido Tú elegiste no escucharla más Ya, ¿y ahora por qué no ayudar y mejorar a nuestro pueblo antes que sea demasiado tarde? Lo siento, Tiare Yo sería tan feliz si el hombre de mis sueños se batiera duelo por mí ¿Y no te daría pena que me mataran? No sé, por otro, si no estoy hablando de ti Además que tú estás ahí pololeando por la Susana Ah, ¿verdad? Oye, pero a ti no le molestes ahora o sea Tina, no te preocupes, si total hombres hay en todas partes Claro, sobre todo en el conte donde va a ir la tajía Ya, papá, que no seas pesado ¿Por qué no aceptáis la beca que tú te ofreció la Paula? No voy, te vais conmigo, se acabarían todos los problemas Oye, ya, pues ya, pues ya, pues no estamos desviando el tema ¿Cómo lo vamos a hacer para realmente sacarle celo a André? Chao, papá, ¿te parece poco el medio carlugazo que le diste en el P a la Ariki? No, no, pues no, no sirvió, no, porque el André está hablando con la tele, ¿cata? No, tiene que ser algo realmente pertenido para que André se muera de celo Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ayudarte, Susana ¿Sí, cualquier cosa? Cualquier cosa Ya, entonces acompáñame a la opinión No, 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 ¿qué vais a hacer ahora? No, no, después de cuento Ah, Susana, cuídate Es bien loca Oye, Petero ¿Por qué te demoraste tanto? Tuvimos que bajar nosotras a buscar el shampoo Qué computado todo esto Oye, y el olor es como rosito a perfume ¿Cierto que es precioso? ¿Ven? Está todo dispuesto para el amor Sientan, chiquita Vuela En cada rincón se siente el romance Oye, Ingrid, parece que aquí hay una carta para ti con tu nombre ¿Vieron? ¿No les dije yo? Qué raro Yo como que conozco esa letra Sí, yo también ¿Qué harás? Todo el mundo escribe igual No Como mi Antoine No escribe nadie No No puedo creer que quieras que se lleven a tu papá, Ingrid Josefa, estoy pensando lo que es mejor para él Eso sí que es novedad Tengo la impresión que a nadie le importa lo que sea mejor para Fernando ¿Cómo puedes decir una cosa así, doctor Concha? Porque es cierto, Josefa Trajeron a Fernando a esta casa para cuidarlo Para hacer turnos Para que su vida no corriera peligro Y ahí ha estado el Fernando casi todo el tiempo solo ¿Cómo que solo? Si yo he estado siempre con él Bueno, está bien, pájaro Si no fuera por ti, por mí Bueno Llevémonos al enfermo No, no No quiero que se lo lleven hasta no saber qué opina Rafael Bueno, Josefa No, no ¡Ingrid! ¡Marcelo Montenegro! ¡Paula! ¿Qué tal? Pero qué sorpresa ¿Qué estás haciendo aquí? Para que veas cómo son las cosas Yo te traigo la scooter ¡Ah! ¿Qué hubo, Ana? Hola, aquí hubo Marcelo ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, hola Oye, ¿y te vuelves en este avión? No, me quedo una semana Lo que pasa es que Tesla me puso a cargo de la operación ¡Ah! O sea, lo que Tesla te puso a cargo de la integración es una broma Ninguna broma, Paulita Lo que pasa es que el canal quería a alguien con experiencia en este Bueno, tú sabes Simplemente Sí, pero la Tesla tendría que haber hablado conmigo primero Fue culpa mía Yo quise que fuera una sorpresa ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Sicas por aliando? No La Francisca ya está en otra Como si usted era la pareja más envidiada para la escuela Espera Primo Yo lo espero afuera ¿Pero que nos volvamos a ver? Ah, claro, por supuesto Ojalá que el Moai se metió en este caso de tiempo libre ¿De verdad? Bueno, colega Espero que después la frazada la ponga sobre la burbuja Para protegerlo de los rayos solares No, se la puse adentro porque está muy refiado ¿De dónde se metió el Rafita? Ella debería haber llegado, por Dios Rafael nunca está en esta casa Bueno, saquemos un grito, por favor ¿Por qué no esperamos un ratito más? Se nos acabó la vida de hogar, eh, caramba Ya no vamos Doctor, no, 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 no Como siempre, no, 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 no ¿Qué empezó? Oye, te quiero decir, juntos bajo el mismo techo Llamo pájaro, ayuda, por favor Sí, sí, ya voy Espero, doctor, que su entretención Y le dejen tiempo para mantenernos informados Sobre la salud de mi primer marido Ay, yo espero que su trabajo y su segundo marido Le dejen tiempo para ir a visitar a su legítimo esposo A ver, mira ¿Se murió? Perdón No, Luciano, por Dios, lo llevan a su casa Ya, ya, saquémoslo Con cuidado, por favor, doctor Mi amor ¿Qué? Me ha dado la mejor noticia de mi vida Por fin desistimos de Fernando Balbontín Por fin, un problema de hinos Y yo, yo mañana vuelvo a mi camita Espera, llévate ya Espera, espera Cuidado, ya, ya ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Que te pedí que te encargaras de que me mandaran a la escuta No de que trajeras este plomo de Marcelo Montenegro Podría haberme avisado por lo menos por Rafael ¿Pero qué me dices? A mí, yo no tengo nada que ver con ese tipo, Paula Estamos listos para irnos más a tu Sí ¿Llorana? Ay, llorana ¿Tú qué? Marcelo, encuentro genial Que vayas a trabajar con nosotros ¿Tú te acuerdas cuando nos hacía la ayudantía en la escuela Y yo te decía que quería ser como él? Dijiste tantas cosas que no tenían ninguna importancia para ti, Francisca Bueno, ¿vamos mejor? Vamos Ya, Paulita, suba De nuevo en casita Eh, monono, eh Claro que vamos a echar de menos a la caramera Cote, uca, nene, eh, monono, eh Es raro pájaro, pero me costó salir de ahí Es que hay tantas cosas mías en esa casa, tantos recuerdos No te preocupes, amigo Ahora, desde esta casa, tú vas a llegar allá en gloria y majestad Mira, mira lo que hice, paga ¿Qué? No pude evitarlo Es un recuerdo muy querido Mira Un libro Oye ¿Y? Ah, para Josefa y Fernando En esta aventura que está comenzando en Irapa Jack ¿Quién es Jack? Jack Jack Gusto Jack Gusto ¿Lo conoces? Pero por supuesto, pájaro, no te acuerdas cuando vino a la isla Ah, de vidas Oye, pero la Josefa se va a morir cuando se da cuenta que no estaba en el libro Yo me habría muerto si no hubiese sacado nada de esa casa, pájaro Ya Venga, esposa Nada, sal ¿Sí? Permiso, te gote Acá lo busca Ay, pobrecito, me pasa con tranquilidad Buenas tardes, doctor Quería saber si podía atender a mi pololo El pobrecito se siente tan mal Cuidado ¿Sí? ¿Qué le pasa? Me duele la cabeza Ay Y también la guata Debe ser algo que comiste Una tremenda cantidad de chocolates que le regalé a Susana Para celebrar nuestro primer día de pololeo Y como mi pololo es tan goloso, se los comió todos ¿Me podrías dejar solo mientras examino a Ariki? Imposible, nosotros y Ariki nunca, nunca nos separamos Por favor, cerramos segundos Ay ¿Abrí la boca? Di a A Como hombre A ¿Encuentras algo, doctor? ¿Ah? Yo creo que va a haber que hacerle un lavado intestinal Y recetarle al menos nueve o diez supositorios Que me imagino que tú sabes cómo administrar Te vas a demorar mucho, Luciano Quiero dejar bien firme esta camita Por si acaso hay alguna emergencia No va a haber ninguna emergencia No te hagas ilusiones, oye Pero José Josita, el pirómano de su ex marido ya se fue de esta casa ¿Qué más vamos a esperar para estar juntos de nuevo? Que se muera Bien Bien, bien, bien Bien, mi amor Lo dijiste, lo dijiste Amor ¿Tú no viste el libro que me regaló Jacques Cousteau? No, no lo viste ¡Gracias! ¡Rafita! ¿Y el papá? Rafael, tranquilo Tu papá está bien Tu papá está bien Pero... Pero ya no está en esta casa ¿Y quién es el otro Conti? Marcelo Montenegro Un periodista famoso que sale en la tele No podemos permitir que hagan lo que se les ocurra aquí Eh, si yo ya sé eso Eh, ustedes dos saben algo que no me han querido contar Tienes que confiar en nosotros, Aitea Confiar y ayudarnos Yo confío en ti, Siu Pero si usted no me dice lo que está pasando Ey, Siu, dile a la Aitea Si ella te quiere y es Rapa Nui Y si te quiere te va a entender ¿Qué le pasa? Lo que le pasa es que está enamorada de ese Conti Ese Conti estúpido Él no sabe que lo mejor que le puede haber pasado en la vida es la tía Ari Mahato, Yorani ¿Qué pasa? Se llevaron al papá de la casa No entiendo al doctor Concha, te lo juro Él cree que mi papá va a estar mejor y más cuidado en una casa donde estuvieron a punto de matarlo A ver, Mahato, ven Acá no es como hay Pero ¿por qué no habláis con él primero? Además, tú lo decís como si fuera todo culpa tuya, pues no es así No entiendo lo que le está pasando a todos ¿Tú sabes que hoy día en la mañana el capitán Dumont y Luciano se abatieron a duelo? ¿Qué? ¿Te puedes imaginar algo más imbécil? ¿Pero cómo? ¿Hubo herido? No, ayer no les pasó nada No sé Está todo tan raro Yo era feliz en mi casa, con mi familia Me gustaba mi vida Pero ahora tengo miedo Tengo mucho miedo Yo creo que... Que voy a pedir que me cambien de ruta ¿Pero cómo? No, pues otra vez, si ya lo intentaste una vez, pues Sí, pero... No le puse mucho entusiasmo Ahora las cosas son distintas Me molesta lo que está pasando, me molesta mucho Ya Ya No tenía derecho La tela no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo sin antes de haber hablado conmigo Bueno, pero cuando... Cuando tú me presentaste a ese tipo en Santiago A mí me dio la impresión de que usted era muy amigo Pero esto no tiene nada que ver con eso, Iriti ¿Cómo que no tiene que ver? Tiene mucho que ver Es mucho más fácil estar a las órdenes de una persona a la que uno de amigo Pero yo no tengo por qué aceptar órdenes de nadie, Iriti Si este proyecto lo inventé yo Nosotros Cada uno de nosotros se pagó su pasaje con su platita Y ahora pretenden dar a conocer esta historia Como obra y gracia de Marcelo Montenegro Bueno, pero... Si ustedes son tan amigos Habla con él, a lo mejor llegan a algún acuerdo ¡No! No seas ingenuo, Iriti Solamente estoy tratando de ayudarte No necesito ayudar En todo caso Da lo mismo si es él el que bucea o tú ¿Por qué no entiende, Iriti? ¿No entiende que el mundo no es solamente esta isla y mierda? Ten mucho cuidado con lo que dice ¿Qué? Ahora para más remate te haré el nacionalismo ¿Ah? Iriti Iriti Cuando se descubra el Moai Yo quiero que todo el mundo sepa que yo lo descubrí Que Paula Novoa lo descubrió Nadie más Nadie Nadie más No puedo creerlo No puedo creerlo Yo sé dónde está el Moai Baitea Lo descubrí cuando bajé a buscar el amuleto que perdió el Iriti ¿Te acuerdas? Me acuerdo Se lo conté a la nueva Eva Y ella me dijo que yo era el guardián del Moai de nuestro rey Fue un regalo de nuestro rey Baitea Ahora me doy cuenta Él quiso que yo lo encontrara Me vas a ayudar a que nadie lo encuentre ¿No es cierto? Ay, no necesitáis pedírmelo Tú sabés que sí ¿Y la tía Are sabe? Ella me siguió cuando yo fui a dejarle flores Maururu, por confiar en mí Te juro que pase lo que pase Yo voy a guardar el secreto Voy a buscar ayuda Voy a buscar la batalla No, yo voy a buscar la botella Hoy llegué a laomoneda No me捲í, es que yo lo encuentro ¡Es que no, yo pido! ¡¿ Kylie bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobojas No este ¡Ey! ¡Ismael! ¡Ten cuidado con ese caballo que es peligroso! ¡Ah! ¡Por la Curie son capaces de hacer cualquier cosa! ¡Oye! Vengo a citarte una reunión en el PEA. Los Conti van a traer un scooter. Y todos nos vamos a unir para que no encuentren el Moai de nuestro rey. Ay, Luciano, ¿tú crees que yo estoy de ánimo para discutir si tú vuelves o no a mi pieza? Bueno, no lo discutamos más. Yo traigo mis cosas y se acabó. No, tú no traes absolutamente nada. ¿Cómo es posible que sea lo único en lo que piensas todo el día, Luciano? ¡Por Dios! ¡Esta mañana inventas un estúpido duelo con el Capitán Dumont! ¡Después se llevan a mi pobre Fernando de esta casa! ¿Y tú quieres que yo me preocupe de tu vuelta al dormitorio? ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios, que se siente tan vacía la casa! ¿No encuentran ustedes que hay un vacío tremendo de que se llevaron al caballero? ¡Cállate y abre esa puerta! ¡Luciano! ¿La señora Josefa Zublet? ¡Ay, usted lo ha visto en alguna parte! ¡Cojito! ¡Cojito! ¡Te busco un gallo en la tele! ¡Mira el de los reportajes! Disculpe por no haber llamado por teléfono primero. No, no se preocupe. Marcelo Montenegro. Mucho gusto. El marido de la señora. Encantado. Bueno, vengo por el reportaje del Moa de Sumergido. El canal me puso a cargo de todo y... Bueno, como todo el mundo sabe que usted lleva años en esta investigación, la verdad es que me encantaría que fuera la protagonista de mi nota. ¿Qué me dice? ¡Josito! Bueno, es muy amable, pero la Paula Novoa y yo está... No, 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 olvidémonos de la Paula Novoa, por favor. Dejémosla fuera de todo esto. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Puedo contar con usted? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. El Consejo se reunió y el acuerdo es no dar autorización a la investigación submarina. Se acabó. ¡Puedo contar con usted! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Cuidado con el que es más allá de España y pañual! ¡Soy mi!!!! ¡Puedo contar con usted y leo a surrendered para que sea...! Maitea, ¿estás lista para conocer al Moai de nuestro rey? Va a ser un honor para mí. ¡Ay, por fin! Ahí está. Hola, yo soy tu tía Paula. Y vamos a ir a dar una vuelta. Por el fondo del mar.